Bueno, hoy doy la bienvenida a mi canal de YouTube de Johanna Ríos, emprendedora, consultora y formadora de neuroventas. Johanna tiene una trayectoria increíble relacionada con el mundo de las ventas, donde ha liderado un montón de proyectos de muy distinta naturaleza, siempre para ayudar a mejorar las habilidades comerciales de la gente. Actualmente es la CEO de Seller Brain Agency, creo que lo he dicho bien, donde es asesora a empresas y vendedores. Bienvenida, Johanna, ¿cómo estás? Hola, David, muchísimas gracias. Encantado de estar hoy aquí contigo y poder compartir esta gran pasión de las ventas contigo y con toda tu comunidad. El placer es mío. Bueno, en primer lugar, para quien no te conozca, ¿quién es Johanna? Cuéntanos un poco tu historia. Bueno, ¿quién es Johanna? Pues mira, Johanna Ríos es una persona que empezó en el mundo de las ventas por casualidad, ¿vale? Cuando apenas mis primeros trabajos fueron de venta, los típicos trabajos que tienes mientras estudias, pues para sacarte unos ingresos extras y demás. Y la verdad es que fue, como te digo, por casualidad. Era algo que no me gustaba nada. Pensaba que en 15 días me iban a echar porque no iba a realizar ninguna venta. Y bueno, la verdad es que al final me quedé ahí. Terminé en mis estudios, pero me quedé dentro del mundo comercial porque me di cuenta que me apasionaba. Y después cuando descubrí un poco la neurociencia y empecé a investigar cómo funcionaba la mente a la hora de comprar, eso fue lo que ya me superimpactó y es lo que a día de hoy intento transmitir a la gente. Y sobre todo te puedo decir que Johanna Ríos es una persona cuya misión, es lo que me he propuesto, es poner mi granito de arena en la sociedad para cambiar ese paradigma que hay en las ventas, de asociar la venta con algo negativo, con el engaño. Y lo hago profesionalizando a los vendedores, haciendo que vendan de una manera adecuada al siglo XXI, que vendan de una manera bonita, elegante, que entiendan que vender hace ayudar. Y sobre todo también haciendo consciente a la gente de la importancia que tiene vender. Porque, David, seguro que tú, bueno, hoy todavía es muy pronto, pero quizá hoy tú te hayas levantado y ya hayas realizado una venta sin darte cuenta. A lo mejor te has levantado, has desayunado con tus hijos, no sé si tienes hijos, o con tu mujer, y la has convencido de algo o lo que sea, y ya has hecho una venta. Entonces, vendemos todos los días del año, nadie está a salvo de vender, aunque no te guste, aunque crea que no eres bueno vendiendo, todos, absolutamente todos vendemos. Entonces, es una habilidad súper, súper importante para cualquier ser humano. Una habilidad que yo llamo súper transversal, porque te sirve para tu área, tu vida profesional, tu vida personal. Así que, Joana Ríos es una apasionada de las ventas y que se dedica a enseñar a la gente a que disfrute vendiendo, a que rompa ese paradigma y a que sepa cómo vender de una manera bonita y elegante. Muy bueno, muy bueno, me encanta. La verdad es que lo que has dicho es una introducción perfecta. Lo que pasa es que yo observo en tu carrera una evolución, como un interés progresivo en todo lo relativo a las neuroventas. Para mi canal, se llama Hoy Vendo y son herramientas sencillas para comerciales. Para esos vendedores que llevan muchos años en la calle, explícanos un poquito cómo las neuroventas, por qué tú te has ido especializando progresivamente en el tema de las neuroventas y cómo las neuroventas les puede ayudar a ellos a hacer mejor su trabajo. Mira, yo me di cuenta, David, hace unos años que, lo primero, que el vendedor no nace, el vendedor se hace también. Entonces, hay muchas personas que tienen esa habilidad innata de vender porque tienen carisma, empatizan, etcétera. Pero hay muchas personas que en Ayora, bueno, soy una persona muy tímida y me di cuenta que para poder vender había que estudiar y había que entrenarse. Entonces, empecé a investigar, me formé con un montón de métodos, técnicas, todo lo que te puedas imaginar en ventas. Siempre, bueno, lo hacía y lo sigo haciendo a día de hoy. Me formo en todo lo nuevo que veo en ventas, lo hago. Entonces, descubrí las neuroventas por el gran Jürgen Glaris, que es para mí, bueno, un gran divulgador científico en Latinoamérica. Es, yo creo que el más conocido en España, un poco menos. Pero para mí es el mayor divulgador científico en cuanto a ventas se refiere. Y entonces, cuando vino aquí a España, lo pude conocer, me formé con él, empecé a seguirlo, empecé a hacer otras formaciones, perdón, otro tipo de certificados. Y entonces, me di cuenta que realmente cuando las personas que, el médico, pues, se forma, hace su carrera de medicina, el abogado, pues, estudia las leyes. Y realmente los vendedores vendemos un poco por intuición, a lo mejor si habíamos aprendido alguna técnica y demás. Pero la verdadera forma de vender, cuando yo entendí y empecé a hacer ventas de verdad efectivas y que disfrutaba, fue cuando entendí cómo funcionaba la mente un poco de la otra persona. Bueno, cómo funciona nuestra mente a la hora de comprar y vender. Cómo es realmente hacer una investigación para conocer a tu cliente, para conocer a tu producto. Porque muchas veces, ni siquiera somos conscientes de cuáles son los verdaderos beneficios de nuestro producto. Y no hablo de características, hablo de beneficios reales para nuestro cliente. Entonces, esto me apasionó. O sea, ver cómo cambiando una frase, cómo entendiendo de verdad, cómo llegar a esa parte inconsciente. O sea, los científicos han demostrado que hay un 85% aproximadamente de decisión de compra que es inconsciente. O sea, que muchas veces compramos y hay una razón interna, inconsciente, por la cual estamos comprando. Pero la racionalizamos, ponemos una excusa. Muchas veces cuando esto es muy común en la mujer, nos compramos, tenemos 4.000 pares de zapatos, nos compramos uno más. Además, en realidad, ¿por qué lo compramos? Pues, porque nos hace sentirnos más guapas, más poderosas y te estás comprando unos zapatos muy caros, etcétera. ¿Y qué hacemos? Pues, buscamos una excusa racional, ¿no? Pero es que no tengo este color. Es que esta oferta tengo que aprovecharla. Es que tal, es que cual. Entonces, cuando entendemos cómo darle al cliente lo que de verdad quiere y no solo lo que nos está pidiendo. Porque a lo mejor esa persona te está pidiendo un par de zapatos X, pero el verdadero motivo, cuando tú hablas con esa persona, te das cuenta que lo que está buscando es otra cosa. Entonces, cuando tú eres capaz de darle a tu cliente eso que quiere internamente y no solo lo que te está pidiendo, es brutal. Entonces, esto me apasionó. El lenguaje no verbal me encanta también poder leer a las personas cuando estás haciendo una venta de tú a tú, pues, poder ver que si determinados gestos, ¿no? Te están diciendo si la persona, hay algo que no le cuadra. Entonces, oye, pues, ¿tiene alguna duda? Entonces, todo esto, poder descifrar a tu cliente, inclusive en cosas que ni siquiera él es consciente, aquello me mató, me mató. Y yo creo que a día de hoy, con tantos cambios como tenemos hoy en día, yo creo que, por ejemplo, este virus ha hecho que haya un, el internet hizo un cambio dentro de las ventas, está claro, fue un antes y un después. Y yo creo que esta pandemia también ha hecho un cambio después en los consumidores porque no consumimos igual ahora que antes de la pandemia. O sea, nuestros hábitos de consumo han cambiado, nuestros valores de consumo han cambiado porque ya no son los mismos. Entonces, si tú estás usando a día de hoy una estrategia de ventas totalmente igual que la que usabas antes, seguramente, seguramente, muy posiblemente no sea igual de efectiva. Porque el consumidor cambia, el consumidor evoluciona. Entonces, el poder conocerle, conocer un poco por dentro y poder conocer cómo funciona la mente o el cerebro de la persona te permite adaptarte a todos estos cambios. Entonces, bueno, pues, como verás, es algo que te podría estar aquí hablando todo el día, David. Pero, pero un poco ver los resultados que se tenían cuando aprendías el comportamiento y la psicología del consumidor me mató. Entonces, a partir de ahí entré ya, ya no puedo salir. Yo creo que cuando conoces y entiendes y pruebas los resultados que tiene aplicar neuroventas en tu estrategia de venta tú a tú, en tu estrategia de marketing digital, en un correo, en un post de redes sociales, porque lo puedes aplicar en cualquier parte. Es que ya no puedes salir de ahí. Ya estás enganchado a aquello, yo por lo menos. Bueno, pues, la verdad que está muy bien lo que comentas. Porque hay una cosa que lo que dices que es como hablarle al subconsciente de la persona, ¿no? Dinos alguna herramienta que tú utilizas que hayas probado con éxito para eso, no para hablarle al cerebro de la persona que está hablando, sino al que está pensando en la parte más primitiva del cerebro. Sí, bueno, ahí lo más importante, yo siempre digo que un buen mentedor es un buen detective, es saber el máximo de tu cliente, ¿no? Esos miedos que cubres, ¿cómo le ahorras energía de alguna manera? Porque el cerebro se ha programado para ahorrar energía, para que podamos sobrevivir. Entonces, por ejemplo, para llegar a la parte emocional funcionan súper bien los cinco sentidos. Todo lo que sea, si es en una venta presencial, pues, hacerle tocar algo. Aunque tu producto sea intangible, imagínate que tú estás vendiendo un software. Si tu producto es intangible, déjalo aunque sea que toque un folleto. Un folleto donde haya una foto, donde haya unas frases concretas, lo que sea. El marketing olfativo a día de hoy está a la orden del día. Hay muchas empresas que se dedican a fabricar los olores para que tú puedas, no solo, por ejemplo, cuando entres a una panadería, tener ese olor a pan recién hecho, que te abre directamente el apetito y te hace querer comprar, ¿no? Sino un hotel, por ejemplo, que se fabrica un determinado olor, que lo que hace es que el huésped, cada vez que va a ese hotel y huele siempre ese mismo olor, ya tiene ese recuerdo anclado en su memoria de, por ejemplo, Inditex. Todos los Zaras tienen un mismo ambientador. Esto mucha gente no lo percibe, pero David, la próxima vez que entres a una tienda de Inditex, fíjate en lo que huele. Tiene un olor muy, muy característico. Entonces, cuando entras a su tienda, o por ejemplo, a mí me pasa, cuando dices, estoy en Inditex, estoy en Zara, ¿vale? Porque lo huele, lo puedo percibir. Entonces, esto son pequeñas cosas, ¿no?, inconscientes que nos enganchan. Tú a lo mejor pasas un poco, no entras a la tienda, estás por fuera, pero te viene el olor. Como sabes que ya lo tienes asociado a comprar, y comprar es algo que nos da placer, que nos genera dopamina, pues te impulsa un poquito a entrar, ¿no? Es ese golpecito. O incluso un sonido, por ejemplo, si ahora mismo yo te pusiera el sonido, ese típico de Nokia, de tinonino, 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 pues te lleva un poco a la infancia. Llevar a la gente a la infancia a través de los 5 sentidos también es súper potente, porque le abre directamente un poco toda la parte emocional. Los 5 sentidos son muy, 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 muy importantes. Y si de alguna manera en tu estrategia de ventas puedes usarlo, pues es una manera muy efectiva de llegar a la parte emocional de la gente. Se incorpora algo en los sentidos a lo que es la experiencia de compra del cliente. Claro, eso es, eso es. Inclusive con las palabras, si tú quieres hacer que una persona se imagine con tu producto, pues háblale directamente. Imagínate con mi producto, vas a poder hacer esto, esto, esto. Y la persona se lo va a imaginar, ¿no? O sea, porque muchas veces la gente cuando escucha Neuroventa entiende solo como llegar a la mente. En realidad, Neuroventas está muy asociado también con las emociones. O sea, se dice que es un 85% de supervivencia y un 14% emocional y un 1% racional. O sea, el racional es el que menos influye, pero también yo siempre digo una cosa, y es que a nadie nos gusta sentirnos tontos cuando compramos. Con lo cual, siempre debes intentar darle ese argumento racional. Es verdad que si tu producto le gusta mucho, él mismo se va a encargar de fabricarse cualquier tipo de excusa, ¿no? Que tenga para poder sentirse, para poder justificar la compra. Pero es importante saber, y la parte emocional, yo siempre digo Neuroventas con Corazón. Ahora he sacado un programa que se llama Neuroventas con Corazón, porque me estaba dando cuenta de que la gente solo asociaba a las Neuroventas a la parte como más instintiva, ¿no? Y no, siempre hay que... No emocional. Claro, efectivamente. De hecho, el cerebro que finalmente toma la decisión está influido por el emocional. O sea, si el emocional no influye, tampoco se termina de tomar la decisión de compra. Vale, entiendo. Oye, y he estado viendo tu página web, he estado viendo tu perfil de LinkedIn, he estado viendo la Seller Brain Agency, y hablas mucho de innovación también. ¿A qué te refieres o cómo se puede incorporar la innovación a la hora de vender? Bajo tu punto de vista. De muchas maneras. Bueno, lo primero, obviamente, para mí ya es una innovación incorporar la parte Neuro a tu estrategia comercial, ya sea en online o en presencial, ¿no? Pero, por ejemplo, por ponerte una idea. Las maneras de... Los canales de venta, obviamente, han evolucionado mucho. Internet revolucionó. El telemarketing cada vez se queda un poquito más anticuado. De hecho, hay una estadística que dice que el 70% de las personas no están dispuestas a coger el teléfono para que le hagas una venta. La gente está súper, súper, súper saturada. Entonces, ¿cuáles son los canales? ¿Cuál es el canal que sustituye al telemarketing, por decirlo de alguna manera? Es la mensajería de texto. WhatsApp, redes sociales, bots, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Aquí pasa una cosa muy importante, y es que, no sé si, David, a ti alguna vez te ha pasado si has tenido algún malentendido por WhatsApp, ¿no? Porque es típico, pues, escribes, el otro lo lee como quiere y lo malinterpreta. Efectivamente. Entonces, imagínate, si eso nos pasa en la vida personal, imagínate en la vida profesional a la hora de vender. O sea, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado. En Sudamérica hay una estadística que dice que el 80% de las ventas por WhatsApp generan incomodidad en el cliente. Entonces, estás teniendo un efecto contraproducente al que tú quieres. Hay que saber vender a través de texto de una forma correcta. Hay mucha gente también que compra bots para poder automatizar ventas o automatizar atención al cliente, pero es que el bot hay que enseñarle. Entonces, si tú le enseñas mal, pues, también la estrategia va a estar mal. No, no, es que el bot no funciona porque no me ha generado ventas ya, pero es que a lo mejor el bot no sabe vender porque no le has enseñado bien. Entonces, saber vender a través, por ejemplo, de mensajería instantánea no es ponerte a escribir lo que te parece, no es intentar vender igual que vendemos de tú a tú o podemos vender inclusive en una estrategia de marketing online normal, ¿no? Hay que definir muy bien ciertos parámetros, tener en cuenta muchas cosas del comportamiento de las personas a la hora de hacer una venta escrita, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es una innovación. Hay software, por ejemplo, a día de hoy que te permiten, por ejemplo, hacer campañas de marketing por WhatsApp, con bots, pero hay que saber hacerlas bien. Para mí eso es una innovación. O sea, por ejemplo, dejar el telemarketing pese a que yo no digo que se vaya a quedar obsoleto mañana porque a todos nos venden cosas por teléfono. Pero sí que es verdad que la gente cada vez está más incómoda y cada vez somos menos receptivos. O sea, la efectividad de una llamada en ventas es muy baja. Entonces, cada vez más las empresas están aprendiendo que tienen que innovar, que tienen que emigrar los canales de venta, etc. Entonces, siempre pues hay que estar y es que, o sea, el modo de vender cambia a pasos agigantados y cada vez hay más descubrimientos, hay más herramientas, internet y la tecnología hace que todo avance súper rápido. Entonces, creo que hay que estar siempre a la vanguardia de todas las estrategias de venta y sobre todo de las herramientas que salen en digital, ¿no? Que al final es, yo creo que un, lo que yo llamo un hero seller, un héroe de venta, es una persona que se apalanca en el mundo digital para poder multiplicar sus ventas. Entonces, eso es lo que yo llamo innovar en ventas. Muy bueno, me gusta, me gusta. Yo creo que mucha gente todavía tenemos que incorporarlo. Tú, a lo mejor tiene que ver algo, la siguiente pregunta que te quiero hacer con respecto a esto. Vosotros en tu empresa estáis pues ayudando a un montón de empresas a mejorar, ¿no? ¿Cuál es lo que más estáis encontrando, que es la mayor barrera, el mayor hándicap que estáis viendo de por qué la gente está sufriendo para llegar a su objetivo, para persuadir a sus clientes, para atraerlos? Normalmente, ¿qué es lo que te estás encontrando que digas? Madre mía, es que a todo el mundo le pasas estas dos o tres cosas. Pues, mira, te vas a sorprender, David, porque es algo muy tonto. A ver, es algo muy básico, quiero decir, ¿eh? Si no quieres soltar a nadie. Lo que le suelen pasar a las empresas cuando hacemos la, primero hacemos nosotros una auditoría de cómo tienen toda la estrategia comercial, los pit de ventas, etcétera, y el primer problema y el mayor problema que tienen es que no conocen los beneficios reales de su producto o su servicio. De hecho, muchas empresas me dicen, no, es que estamos empezando a competir por precio, con la competencia, pues, porque vendemos lo mismo y tenemos precios muy similares. Entonces, como que no les queda más remedio que bajar el precio. Esto solo ocurría, o sea, por allá por los años 50, que todavía no había tanta competencia, que solo se competía por precio, ¿no? No se había descubierto todavía la venta emocional, por valor, etcétera. Y entonces, las marcas, es verdad, que solo competían por precio. Pero a día de hoy, eso no puede ser. O sea, a día de hoy, tú tienes que saber cuál es el valor real de tu producto o tu servicio, qué es lo que le estás entregando, cuál es la transformación que estás haciendo en ese cliente y saberla transmitir, porque ¿de qué te sirve tenerla y no saberla transmitir? Si los comerciales no saben transmitirlas, el departamento de marketing, en redes sociales, en la web, etcétera, no sabe transmitirlas. Si tú no la transmites, el cliente no la sabe. Entonces, a lo mejor tú tienes un mejor producto que la competencia. Estás intentando bajarle el precio para poder tener más ventas que él y resulta que tu producto es mejor, pero no lo puedes vender así porque el cliente no sabe lo que tiene, no sabe cuáles son sus beneficios. Entonces, ese es como el, y bueno, y luego las herramientas, claro. O sea, también, pues que todavía muchas empresas venden de una manera muy arcaica. O sea, no se han adaptado a... Yo creo que algo bueno que ha tenido este virus es que ha obligado a muchas empresas a digitalizarse. Como mínimo, tener una web y unas redes sociales que entiendan, yo creo que han entendido que, oye, o sea, que si no estás en online, no existes. O sea, pues si la gente no te puede buscar, si la gente no te puede encontrar, si no encuentra cosas sobre ti en online, pues no... Pero es increíble. Yo, de hecho, de los... La mayoría de clientes que hemos tenido desde marzo son empresas que se están digitalizando. Pequeñas empresas, pues que a lo mejor que no tenían web, que no transmitían valor. Porque a día de hoy cualquier empresa da igual como si tú eres, no sé, un... Un taller mecánico, después diciendo, pues, ¿qué es el taller mecánico? ¿Cómo voy a entrar a grabar online? ¿Cómo me voy a...? Vale, pues a lo mejor tú puedes tener un blog en el que enseñes pequeños trucos a la gente de... ¿Qué le pasa a tu coche si tiene este ruido? No sé, cualquier cosa. Cuando una persona... Tú le has ayudado en online, con un artículo, a saber qué le pasa a tu coche, qué tal... Cuando tenga que buscar un taller, pues seguramente se acuerde de ti. Porque además ya tiene reciprocidad, ya le has ayudado en algo, con lo cual, he puesto este ejemplo como puede poner cualquiera, ¿no? O sea, cualquier negocio puede apalancarse del online para multiplicar sus ventas. Pero tiene que hacerlo bien también, ¿no? Puede ser... Porque, claro, no, no, si es que yo ahora los dueños de negocio de pequeñas empiezan... No, no, si yo ya tengo redes sociales, ¿no? Y lo llevan igual, pues que llevan su perfil personal. No, eso no es. Hay personas, hay profesionales que se dedican a eso, que tienen experiencia, que saben qué es lo mejor y que te lo van a hacer de una manera profesional para que tengas resultados. Porque si no, ¿qué va a pasar? ¿Qué le pasa a la mayoría de los autónomos? Pues que lo intentan hacer por su cuenta, se queman y pierden dinero. No traen clientes, no... Claro, no, y pierden dinero porque tú estás perdiendo tiempo en hacer algo que no es tu expertise, estás dejando de perder dinero con lo que de verdad ganas dinero en vez de pagarle a una persona que te va a hacer eso mucho mejor y te va a repercutir más ingresos. O sea, algo que parece un gasto es una inversión para ganar más y sobre todo para tener mejor calidad de vida. Porque es que al principio, y yo lo entiendo porque yo lo he hecho y a mí me ha tocado, pues tenerlo que hacer todo dentro de mi empresa. O sea, pues sí, porque al principio eres el que barres, el que fregas, el que hace el marketing, el de contabilidad, el abogado, el no sé qué, el no sé cuántas. Pues sí, es así. Ya, pero igual tienes que echar mejor tus cuentas y ver, bueno, pues si tengo una persona especializada en esto, me va a atraer más clientes, me va a permitir tener más tiempo, dedicarme a lo que me gusta porque montamos empresas para hacer lo que nos gusta y luego resulta que hacemos de todo menos eso. Entonces, bueno, es un poco mal de los emprendedores, pero es un poco también bien a raíz de las ventas. Yo creo que lo que dices tiene mucho sentido porque la gente se tiene que dar cuenta que si quieres aportar valor y si quieres atraer clientes, tienes que intentar ser útil. No vale con hacer una web, ¿no? O sea, una web la puede hacer cualquiera, pero tú tienes que aportar un contenido como el que tú has dicho, por ejemplo, un blog o cualquier otra idea que vayas atrayendo a la gente, que le resulte atractivo, que cuando entre digas, Jolín, pues esto, mira, una cosa que no sabía. Entonces, en ese sentido sí que, sí que, espérate que ya para esto, sí que yo creo que muchos pequeños emprendedores son expertos en su producto o en su mercado, pues con un taller mecánico, una panadería o lo que sea, pero luego les cuesta lo que es digitalizarse. Sí, no, y que muchos, como tú has dicho, por ejemplo, una panadería piensa, ¿no? Es que yo, ¿qué voy a digitalizar? Soy una panadería, si es que vendo barras de pan. Pues es que te aseguro, te aseguro, te aseguro que sí puedo. O sea, yo, por ejemplo, yo vivo en un barrio muy nuevo y veo cómo abren, pues eso, lo típico, una panadería, no sé qué. Oye, Gana, te ha cambiado la cámara. ¿La has cambiado apuesta? Ay, no, 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 no. Te estoy viendo desde más abajo. Ahora. A ver. Como si hubiera dos. Ahora, ¿no? Vale, ahí está, sí. Es que la cámara de portátil es muy mala, entonces tengo una externa que es esta, vale. Y entonces, mi barrio es muy nuevo y pues abren panaderías, peluquerías pequeñitas, ¿no? Y yo digo, ¿cómo es posible que esta gente, a mí, por ejemplo, nunca me haya llegado un anuncio sobre ellos? O sea, si tú abres un negocio aquí, tienes que meterte a redes sociales, hacer un anuncio, segmentar a toda la gente que vive en este barrio y hacerles publicidad sobre lo tuyo, regalarles el artículo del no sé qué, el descuento, la inauguración, lo que sea. ¿Y qué pasa? Pues que en dos o tres meses cierran. Entonces, en mi barrio es nuevo pero continuamente abren y cierran negocios. Y digo, pues claro, digo, porque la gente, es una pena porque se gastan un montón de dinero pues en reforma, en tal cual. Y hay una estadística, de hecho, que dice que 75% de los emprendedores no llegan a los dos años y la mayoría de gente cree que es porque se arruinan porque no tienen dinero. Pero el verdadero motivo, David, es porque no saben vender. Exacto. Me lo he quitado en la boca. Le iba a decir. Claro, efectivamente. O sea, esa es la raíz de la mayoría de los fracasos de las empresas, de los emprendedores, de los proyectos. Es esa. Porque no has sabido vender tu proyecto a los inversores porque necesitabas inversión. Porque no has sabido vender tu producto para tener liquidez. Porque no has sabido venderle la idea al socio que necesitabas para que sea. A mí me da una rabia cuando entran a un negocio que está bien, que ves que la gente le pone ganas y que, sin embargo, no te preguntan si quieres algo más. Si ves que no intentan mejorar un poquito la experiencia del cliente, pues eso, que te den a ofrecer algo que han hecho, que te cojan y te manden alguna oferta a través de las redes sociales, que simplemente se dedican a despachar. Y digo, estás perdiendo oportunidades. Es una pena. Tú has dicho la palabra técnica, se dedican a despachar. Ese es el verdadero. Hace poco estuve en una tienda nueva, también aquí en el centro, y es que tiene unos productos buenísimos, ecológicos, aceites de oliva maravillosos. Y entonces le decía a la muchacha, bueno, ¿y cómo haces para atraer clientes? Pues era un traspaso. Me dice, no, pues los clientes que ya tenían de antes, tal. Digo, ah, digo, ¿y no sales a...? Porque, claro, ella está en la calle Mayor, que es la más transitada de todo, y digo, ¿sales a la puerta a hacer alguna oferta? Dice, no, no. Dice, porque ya yo con los clientes que tenía. Entonces es como, en ese momento te desarma, ¿no? Y dices, mira, muchacha, es que... No sé, si es que no te mereces que te vaya bien, o eres demasiado corto, pero es que esa gente no debería poder montar negocios. Pero bueno. Tenía que pasar algún tipo de test antes, y de luego. Oye, ¿podrías dar algún tip fácil para cualquier vendedor que pueda aplicar en la siguiente reunión de ventas? ¿Algo que tú hayas probado y que te guste o que sueles hacer? Pues... Mira, yo siempre digo, para mí hay tres snipers... Bueno, yo tengo un juego de ventas, y para mí hay tres snipers, que yo le llamo los haces de la venta, que deben estar, o sea, presentes en cualquier pitch de ventas, en cualquier negociación. Son muy básicos también, pero la mayoría de las veces la gente los olvida, y esto es muy neuro. Jürgen Glaris dice que la gente solo compra por estas tres cosas, entonces si tú en tu pitch de ventas sabes transmitirle esto a tu cliente, la venta está prácticamente hecha. Lo primero es lo que hablábamos antes de los miedos. Compramos para reducir un miedo, siempre, siempre, siempre. Compramos los zapatos para sentirnos mejor, más guapas, más poderosos, el reloj, el Rolex, nadie que compra un Rolex no está comprando reloj, te está comprando poder, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál es el miedo de esa persona? Tienes que saberlo y tienes que ofrecerle dentro de tu pitch el antídoto, que cuando hablamos de los miedos, mucha gente lo confunde y entiende como que debe vender miedo, que debe asustar a su cliente y darle a entender como que si no compras su producto, su servicio, pues es como si ya te digo, no, David, es que de verdad, si no sabes vender, si no compras mi producto, te vas a arruinar. Ya te lo digo yo, que te vas a arruinar y no vas a ganar dinero, no vas a tener cómo dar de comer a tus hijos, te vendo miedo. Esto los políticos lo hacen muy bien. Pero es una manera errónea porque el miedo genera rechazo. Entonces, ¿cuál es la mejor manera de vender tu producto? Es dándole a tu cliente el antídoto. Te pongo un ejemplo. Dodont, en Colombia, por ejemplo, tiene, bueno, yo soy colombiana, no sé si te lo he dicho, David. No. Soy colombiana, vivo en Madrid desde hace como 20 y pico años, llevo muchos más años viviendo aquí que en Colombia, pero mi corazón está ahí como parte de Colombia y parte de España, ¿no? Bueno, pues, sí. Dodot en Colombia tiene una escuela para madres primerizas, ¿vale? Entonces, se dice, yo no soy madre, pero dicen que las madres primerizas tienen como miedo a no saber atender a su bebé, a no ser buena madre, etcétera, ¿no? Entonces, Dodot, ¿qué hace? Te pone una escuela para madres primerizas donde les quita ese miedo, ¿vale? ¿Qué consigue con eso? Un montón de cosas. Lo primero, obviamente, quitarles el miedo. Lo segundo, reciprocidad, porque esa madre va a estar agradecida con él para siempre. Cuando quiera algo para su bebé, seguro, 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 casi 100% que va a comprar esa marca. Entonces, tienes que, de alguna manera, cubrir ese miedo de tu cliente, pero con el antídoto, no vendiéndole más miedo. Hace poco, no sé si tú te acuerdas, en unos anuncios de alarmas, de esta que tiene el símbolo rojo, había, era un anuncio en el que salía, salía una pareja y decía, han robado en el chalé de al lado, no sé qué, y así como, como con cara, inclusive había uno que era un muerto, que era como, estilo como la película esta, y entonces, estaban como vendiendo la casa, y bueno, es que ya no me acuerdo, pero, es que daba miedo de verlo, o sea, te ponían el muerto ahí directamente y todo. Y ahora tienen un anuncio en el que salen dos vecinas y le dicen, ah, ha puesto la alarma, sí, 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 porque es que así me quedo más tranquila. Yo creo que, no sé si se dieron cuenta del error, o les abrazaron con comentarios, o lo que sea, pero eso no funciona, vender miedo no funciona, tienes que saberle vender el antídoto a tu cliente, ¿vale? Bueno, ese es el primer naipe, ¿no? Ese es el primer naipe, efectivamente. Estoy intentando buscarlos por aquí, que yo creo que los tengo. el segundo es cómo tu producto, tu servicio le va a aumentar placer a esa persona, ¿vale? Cómo se va a sentir cuando, cómo se va a sentir cuando lo tenga, ¿vale? ¿Cuál es esa gran recompensa que va a tener, ¿vale? Y luego, por último, que también es súper, súper poderoso, es el ahorro de energía. Cómo tu producto, tu servicio le ahorra energía, porque el cerebro está diseñado para sobrevivir y para sobrevivir el cerebro entiende que tiene que hacer que ahorres energía, ¿vale? Por eso, muchas veces nos ponemos excusas para hacer cosas, dicen, dice la gente que el cerebro no está diseñado para el éxito, pero en realidad no ese es el motivo, lo que pasa es que biológicamente el cerebro está programado para que sobrevivamos. Entonces, si tú vas a hacer algo que te saca de tu zona de confort, que te hace quemar más calorías de lo posible, como sea ir al gimnasio o hacer algo diferente, tu cerebro te va a fabricar excusas, igual que te fabrica excusas para comprar, te fabrica excusas para que no hagas lo que él cree que no va a ser productivo para tu sobrevivencia. Entonces, si tú le haces entender a tu cliente cómo le vas a ahorrar tiempo, vas a ahorrar dinero, va a ahorrar esfuerzo de alguna manera, lo que sea, eso tiene que estar marcado dentro de tu pitch para que él entienda cómo tu producto o tu servicio le va a ayudar a ahorrar el mirador. Una pregunta respecto al primer, a lo de reducir el miedo. Entiendo que para cada cliente tendrá unos miedos distintos, ¿no? Primero, tienes que intentar averiguar, ¿no? Cuáles son las cosas que le preocupan. Eso es, efectivamente. Dentro de neuroventas también, bueno, en coaching se llaman necesidades básicas, en neuroventas se le llaman botones reptilianos o botones de compra. Todos los seres humanos tenemos 11. Habían 10 este año, se ha descubierto uno más o se ha inventado uno más y ahora tenemos 11. Entonces, de esas 11 necesidades básicas, 11 botones reptilianos, todos tenemos, todos los seres humanos, todos tenemos esos, pero hay 3 que tenemos predominantes. Entonces, tenemos que averiguar cuáles son esos botones que, mira, pues te los digo, son familia, trascendencia, explorar, poder, bueno, son 11, también los tengo por aquí por las cartas. Entonces, tú tienes que saber cuáles son esos 3 principales que tiene tu cliente y ahí es donde tienes que llegar. Pues, por ejemplo, Coca-Cola, ¿qué tiene? Coca-Cola tiene, placer, por supuesto, todos los productos gastronómicos tienen el placer, familia, quien no, o sea, si tú piensas en Coca-Cola, ¿qué vas a pensar? Familia, amigos, porque todos sus anuncios, o sea, ellos en realidad no venden refrescos, venden unión, venden conexión, tómate una Coca-Cola con tu familia, en Navidad, con tus amigos, ¿no? Felicidad. Eso es de alguna manera donde ellos atacan y es, no hay fórmula de la Coca-Cola, la fórmula de la Coca-Cola desde siempre, porque desde antes de que se inventaran las neuroventas o el neuromarketing, ya ellos estaban aconsejados por una persona que era el sobrino de Sigmund Freud que hacía psicoanálisis, que yo, para mí, es como la primera manera, de hecho, este hombre que se llamaba Bernie, no sé qué, fue la persona que inventó el consumismo porque en los años 20, en los años 10, la gente compraba solo si se le rompía, o sea, si lo necesito lo compro, si no lo necesito no lo compro y este hombre con el psicoanálisis, con todo lo que decía Freud, su tío y demás, dice, oye, pero que si yo asocio este producto a una emoción, pues, puedo multiplicar ventas porque, ¿qué pasaba? que cuando se acabó la guerra en Estados Unidos, se desplomaron las ventas de casi todo, entonces dijeron, tenemos que hacer algo para que la industria siga en marcha, entonces contrataron a este hombre y este hombre, pues, empezó a sacar en periódicos, por ejemplo, imagínate, pues, a una mujer con un bolso y decía, ay, qué feliz me siento, ay, qué guapa soy, ay, no sé qué, y entonces, poco a poco, el ser humano empezó a asociar la compra de determinados productos de servicios con emociones y demás, ¿no? y así empieza el consumismo, es así como todo viene desde ahí, entonces, hay productos, pues, como Coca-Cola o determinadas marcas muy punteras que llevan haciendo estas cosas, llegando a ser inconsciente desde antes que se inventaran las neuroventas, es ahí desde donde tiene todo, entonces, Coca-Cola, por ejemplo, pues, es un maestro, o sea, es un mega maestro en hacer un marketing súper efectivo en las personas, ¿no? Y lo mejor de todo es que nunca nadie te va a decir que se toma una Coca-Cola para estar feliz o para sentirse conectada con la gente, la gente cree que bebe Coca-Cola solo para saciar la sed y en realidad no es así, pero bueno, que da para mucho esto la vida. Bueno, me gustaría que nos recomendaras algún libro que a ti te haya gustado especialmente relacionado con las ventas, las neuroventas o con el crecimiento personal, alguno que tú recuerdes que te haya encantado. Pues, bueno, sí, a ver, a mí me marcó mucho Presuación de Robert Cialdini, ¿vale? Jürgen Klaritsch tiene uno muy bueno que es Vende la mente no a la gente, que es un poco la introducción a las neuroventas y si hay alguien como más interesado en ello, ahí te explica todo lo que son estas necesidades básicas, los botones reptilianos, te enseña un poco la teoría de los tres cerebros, el cerebro emocional, instintivo y demás, pero para alguien que quiere vender, aprender un poco a persuadir y de verdad que a mí ese libro me marcó, es gordo además, es Presuación, Robert Cialdini tiene Persuación y tiene Presuación, la Presuación es el antes de como de llegar a persuadir, que a mí me gustó inclusive más que el propio de la persuación, pero vamos, Robert Cialdini es para mí es un maestro de la persuación y esto aplicado a las ventas y al marketing es increíble. Vale, oye, una cosa, ¿cómo te ha afectado a toda esta crisis del COVID a tu negocio? ¿Hay negocios que están aprovechando la oportunidad porque muchas empresas se están dando cuenta que necesitan digitalizarse, trabajar de forma remota, comerciales que necesitan reinventarse? ¿En tu caso ha tenido un impacto así, positivo, o sin embargo has visto una actividad que has sufrido con la crisis? Bueno, no puedo decir que no me haya impactado, claro que me ha impactado, todas las formaciones, por ejemplo, en marzo tenía formaciones en distintas cámaras de comercio que además es una fuente para nosotros, para la agencia muy buena de clientes porque las cámaras de comercio pues suelen ir pues a empresarios, dueños de negocio y que asistan a nuestra formación, a nuestra formación es un gran gancho para que luego nos contraten, ¿no? Entonces, de alguna manera nuestra fuente de generación de clientes que era pues o las propias formaciones ahí o en distintos eventos donde asistes, te vas a conocer y demás, es nula a día de hoy, o sea, yo no asisto a ningún evento desde febrero, desde finales de febrero y ¿qué pasa? Que ahora las empresas la mayoría están en supervivencia total, ¿no? Entonces, la formación de alguna manera pese a que para mí es un error pero también lo entiendo es de las primeras cosas de donde recortan, entonces las formaciones que teníamos contratadas pues también o se han cancelado o se han aplazado pero se han aplazado indefinido, o sea, te dicen ya vemos más adelante pero eso puede ser ahora, puede ser dentro de tres años, ¿no? Entonces, claro que me afectó hay una fuente de ingresos por la parte de las empresas en cuanto a formación de una consultoría que prácticamente se cayó entera pero sí que es verdad que la parte de pymes y emprendedores se ha visto muy potenciada por lo que tú decías de que la gente ahora se quiere digitalizar y sobre todo nos hemos reinventado en formación online este mes de hecho saco la primera edición del curso con los naipes en online porque hasta ahora solo la había echado en presencial porque bueno, es un juego y bueno, pues mi manera de dar las formaciones es jugando con estos naipes casi no hay teoría es todo con los naipes y de esta manera algo que la gente aprenda a vender se lo lleva interiorizado y sobre todo que se cambie el paradigma de la venta pero claro ahora al presencial estar tan ¿no? tan tan nulo lo hemos pasado online lo hemos pasado online y además estamos invirtiendo mucho en acercarnos a emprendedores no tanto a grandes empresas y no solo no a grandes empresas sino y tampoco a profesionales de la venta sino a emprendedores que a lo mejor pues les da miedo vender sudan solo de pensar que tienen que vender que no saben cómo crear sus estrategias comerciales hemos sacado este mes por ejemplo un curso especial para ellos para enseñarles a crear estrategias comerciales a que dejen de sufrir mientras venden a que cambien sobre todo mentalidad la venta es mucho de aquí empieza desde aquí y luego ya le puedes aplicar técnica pero todo empieza desde aquí entonces pues hemos tenido que reinventarnos David claro que sí como te digo o sea la agencia ahora mismo el gran grosso de los clientes te soy tú tal vez sincera son pymes autónomos y emprendedores las pymes y pues un poco con consultoría y desarrollándole las estrategias de marketing y de ventas y tal y luego cursos online por supuesto a emprendedores a emprendedores que quieren aprender a vender está muy bien lo voy a poner me mandas el link y lo pongo en el aquí en los comentarios del canal para que si alguna persona ve el vídeo y que está interesado porque tiene una pequeñita empresa o es emprendedor o va a iniciar un negocio para que pueda consultar porque la verdad que suena suena bastante interesante Vale, genial yo encantada ya te digo que estamos nos está yendo muy bien con los autónomos les estamos ayudando ayudando muchísimo porque además yo creo que es una época también para para ayudar para ayudar a la gente estamos todos en una situación hay algunas empresas que se han potenciado como Amazon o pero digamos que son esas empresas son muy grandes los pequeños pues estamos realmente afectados entonces hemos sí que tenemos unos servicios muy especiales para esta época para ayudar a todas esas personas que sí que tienen la visión oye pues tengo que cambiar mi manera de vender o actualizar mis estrategias de ventas para poder para poder avanzar así que encantada Vale, perfecto pues ya por finalizar para aquellos que quieran contactar contigo saber más sobre la agencia cómo pueden recibir ayuda de vuestra parte ¿dónde pueden encontrarte? Pues mira tenemos la web que es sellerbrain.es con sus redes sociales también sellerbrain y luego a mí pues me pueden encontrar en LinkedIn estoy como Johanna Ríos Instagram Johanna Ríos barra baja oficial pero vamos sellerbrain tienen ahí si entran a la web ahí tienen todas las redes sociales y todo perfecto Johanna pues muchas gracias por venir por dedicarnos este tiempo por aportar tanto valor y conocimiento y aquí siempre tienes tu hueco y encantado de hablar contigo y conocerte muchísimas gracias a ti David y felicidades por la labor que haces con tu canal estás también aportando tu granito de arena a profesionalizar las ventas así que de todo corazón gracias por tu labor y por supuesto gracias por haberme invitado ha sido un placer charlar contigo muchas gracias chao